Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergir que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, Beatriz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mergir. Qué bien te veo y no voy más que nunca. Sí, porque mira qué raro, porque yo sí que he visto bastante de negro, pero que coincidamos las dos. Es que yo no suelo oír de cucaracha. Acérdate el micro. Yo sí, yo sí. Yo soy... Vamos, a mi armario creo que hay algo de color que se asusta. O sea, que está ahí como de caza al gazapo. Esto es de... ¿Cómo eres de cookie? Y digo, no, no, si cookie me refiero a de cucaracha. De cookie. Yo soy cookie. Cookie, tú eres súper cookie. Estamos probando un nuevo formato de grabación. A ver qué tal sale. Porque así, ¿hacemos un spoiler? Claro. Intentaremos en breve, en un futuro no muy lejano, empezar a grabar este podcast, también en vídeo, para que nos veáis las carusas. ¡Ay! O sea, eso significa que ahora, a partir de ahora, los que veis por la mañana, me voy a quitar las ojeras. Y nos tenemos que peinar. Y lavar el pelo. Sí, sí. Hoy... O sea, que no es sucio, es gel. Es que estoy probando el método ondulating. ¿El curly? No, es que hay como una... Hay una guerra declarada, Mer, en redes sociales. Pues entre las personas de método curly y las personas que tenemos el pelo ondulado. Que no nos salen rizos, pero tenemos onda. No es un rizo tan cerrado, es el método ondulada. Pero, a ver, no puede ser... Ah, oiga. Digo, no puede ser curvy y ondulada. No, curvy, wavy, vale. Wavy, wavy, intense wavy, digamos. Pues sí, sí. Yo soy intense wavy. Pues sí, ya. Intense en general y wavy. Que tocas los wavies. Y wavy el día que me lavo. No, pero yo he descubierto un mundo ideal. O sea, porque yo no sabía que el pelo rizado te duraba mucho más. Pero yo normalmente, cuando lo llevo peinado, cuando me peinaba lisa... ¿Es un... Tenía ya como mi pauta. Yo me lavo una o dos veces a la semana como mucho el pelo. Entonces yo tenía el día que me lavaba, que iba estupenda, como farrafause. O sea, recién pelo secado, pelo peinado. Y mi estilismo, eso me podía durar el día siguiente. Luego ya me hacía mi moño con el flequillo. Y luego ya el peinado de mexicana. Y luego volvíamos a... Que se podía durar con todo mi tratamiento capilar. Con todo... Con el Sacha Inch y la premascarilla. Y mi tratamiento para la caída, para toda la parte de delante. Que eso lo podía tener. O sea, yo recomiendo más de 20 minutos. Yo puedo estar dos días con todo eso puesto en la cabeza. Bien nutrida. Bien nutrida. O sea, poca gente hay con el pelo tan elástico. Y luego ya volvía a la rueda. ¿Sabes? Unos cada cinco días me podía lavar. Pues ahora con el nuevo formato que estoy haciendo de lavado. Me dura el pelo como de... Con rizo. Como tres días. Con el pelo suelto. Que es algo que a mí no me pasaba. O sea, no. Es que a mí con el pelo... Es que a mí me da la sensación... Bueno, no sé. Que con el pelo rizo yo me toco más el pelo. Entonces se me ensucia más. O no sé por qué. Yo, tanto si me lo rizo, como si me lo... Yo tengo el pelo fácil. Ya lo sabes. Que yo, si me lo dejo al aire, se me ondula. Más bien se me riza. Y si me lo seco con secador, solo con secármelo, el mismo aire me alisa. Fácilmente el pelo. Y luego hay veces que te boicoteas y te pones rulos en el flequillo. Que luego haces fatal en mandarme fotos de ellos. O sea... ¿Cómo fue ese vídeo? Ella juega. Ella juega sola. Yo soy jugona. Ella juega sola. Ella ha venido a jugar. Pero es que aquel día dije, qué flequillo más raro me ha quedado. Bueno, vamos a probar. Y me hice esa sorpijilla hueca hacia atrás. Y lo que te digo, de repente me crucé con un espejo en mi casa y me hice, pero este momento... Ese vídeo lo tengo que tener por ahí todavía. Yo la foto la tengo. Era maravilloso. Es lo que te dije. Lo que se ha perdido, Cibeles. Amiga. Totalmente. Lo que se ha perdido, Cibeles. Oye, y ya que estamos hablando de métodos curly, wavy, cuánto te dura limpio o peinado y demás, este episodio es muy necesario. Porque llevas haciendo spoiler durante una temporada entera de... Bueno, más que spoiler, ¿no? Es mentirijillas. De... Si queréis que no se ve... Tenemos... Amiga. Despistada. Despistada. Porque tú dabas por hecho de que teníamos un episodio dedicado a cómo lavarse correctamente el cabello y eso no pasó. Y no lo teníamos. Eso no pasó nunca. Hasta hoy. No lo teníamos. Teníamos... Hemos nombrado en varios episodios así, dando pinceladas de la técnica, de cosas que sí se deben hacer y cosas que no. Cosas a evitar. Pero no habíamos hecho este episodio nunca y es hipernecesario. Porque ya hemos hecho de hecho un blog post, hay por ahí también, de... Te estás lavando el pelo mal y quizá no lo sepas. Así que es hora, querida Bella Tweet, que abordemos este tema también en el podcast, en nuestro querido podcast, y nos cuentes cómo debemos de lavarnos el cabello correctamente. Porque probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando no sepan mucho de los truquetes que les vamos a contar. Sí, y fíjate, no es tanto que no sepan los truquetes, sino que están poniendo el foco en el paso incorrecto. Para mí es súper importante. Muchas veces los champús, hablamos de champús para canas, champús anticaídas, champús... Y el champú realmente es un producto cosmético maravilloso, que lo que te tiene que servir es para lavarte el pelo. O sea, es su función principal. Intentamos como que nos haga todo. O sea, el champú te tiene que acabar haciendo la colada, el champú es la IA, pero el champú lo que tenemos que tener es que tenga muy buena capacidad de detergencia a la vez que respete el pH y el manto hidrolipídico y el cuero cabelludo. Que sea... Qué bien hablas. Es que digo lipídico y es que me vengo arriba. ¿A mí? O sea, ¿empiezo yo a hablar de cueros cabelludos? A mí me dices hidrolipídico y es que te pido un beso. O matrimonio. Sí quiero. Matrimonio, venga, continúa. Hacemos aquí un de todo. Perdona, continúa. No, no, no. Puedo continuar, no me he perdido nada. A ver, necesitamos que el champú lave y que sea suave y que no agreda, simplemente. ¿Vale? Y que nos deje el pelo limpito. A la vez que no reseque la fibra capilar. Pero más allá de eso, por el tiempo de exposición que debe estar con nuestra cabeza, no tendría tiempo como para hacer casi ninguna función más. Excepto, aquí vamos con un gran excepto, excepto si tenemos algún problema de caspa o algún problema de grasa. Porque sí que podemos potenciar el champú para mejorar estas dos condiciones. Podemos poner, por ejemplo, nuestro SOS Caspa tiene ingredientes queratolíticos que después de hidrolipídico, como te has quedado, que nos va a ayudar. Es que con hidrolipídico te pido un beso y con esto que no se me pronuncias lo, queratolítico te pido matrimonio. Queratolítico es que tiene la capacidad de arrastrar el exceso. Voy a intentar decírtelo todo lo más complicado que pueda. Los componentes queratolíticos son aquellos capaces de arrastrar de forma eficiente el exceso de la mitosis celular, que es el resultado visible de lo que comúnmente llamamos como caspa. ¡Bum! Gutiérrez que le veo. Gutiérrez que le veo. O sea, esto voy a preguntar en Telegram. En Telegram. Por cierto. Escucha. Escucha. Que lo decimos siempre, espérate un segundín, voy a hacernos un autocorte publicitario. Si alguien quiere mejorar esta frase, decirla o decirme, Bea, qué burrada has dicho, por favor, que se dirijan, raudas y veloces, a nuestro canal de Telegram, de belleza de la raíz. En la descripción de este episodio dejaré toda la info, bueno, toda la info, un link, que es entrar. Si tienes instalado Telegram y si no te lo instalas en un tris, tras tres tris, entras en ese link y directamente ya estás dentro del patio de vecinas, que somos todas, de belleza desde la raíz. Es que te iba a decir una chorrada que ya no viene a cuento, pero bueno, te iba a decir la de examen o control. ¡Control o examen! Sí, para mañana. Esto es todo para mañana. Esto es todo para la siguiente vez que te laves el pelo. ¡Joder, profa! Vale, continuamos entonces, queratolíticos. Ingredientes que tengan propiedades queratolíticas, para ayudarnos a descamar un poquito el cuero cabelludo, pero aún así sin nada de decirlo. Y los de grasa también, que sean un poco astringentes o seborreguladores para no provocar un efecto rebote con el champú. Hasta aquí el champú. ¿Y qué es lo más importante del champú? Voy a ir, ahora que ya he soltado toda esta chapa, voy a irme al paso anterior. ¿Qué hacemos antes de lavarnos el cabello? Vamos a proteger la fibra capilar. Esto es un paso que normalmente casi nadie hace. Lo puedes proteger con un aceite, podría ser perfectamente aceite de coco, pero yo prefiero que te compres el aceite de Satchainchi, que es el nuestro que hemos seleccionado, que es maravilloso para el cabello, que lo hemos seleccionado. Hemos hecho un casting de aceite. Proceso, totalmente. Y este es el mejor. Lo puedes utilizar, sí, combinado con, porque es un aceite bastante potente, lo combinas con el bálsamo 360 y lo aplicas de medios a puntas. ¿Para qué? Para proteger la fibra, para que el champú no arrastre demasiado. O sea, tenga como una primera capa para arrastrar del pelo y se mantenga y no lo reseque, ¿vale? En exceso. Y para, imagino que también servirá a modo de, dicho, de manera así, como de lubricante para la fricción, para evitar que la fibra se dañe más con la fricción. Sí, totalmente. Que eso es otro, porque una parte es la parte de ingredientes y de pasos con productos, como lo que estás comentando, que es principal. Y luego hay otra parte que es la parte mecánica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que con eso vamos ahora también, porque hay una forma mecánica específica para lavarse el pelo mejor. Sí. Cuando tienes la mezcla, o sea, necesitas tener la fibra capilar, el pelo, cuando no hablo en fino, aplicada, entonces antes de meterte en la ducha, desenredas con todo este producto para intentar que el cabello esté lo más suelto posible y que no se te haga lo que acabas de decir. O sea, el exceso de fricción que puede provocar que el pelo se parta, para que esté todo como colocado. Vale. Primero, dependiendo de cuántas veces te tienes que lavar a la semana, pues depende de cada persona, de los hábitos. Si tú vas a la piscina todos los días, pues a lo mejor te tienes que lavar todos los días, para luego podértelo peinar, si se te queda muy chafado con el gorro. O sea, va a depender mucho de cada caso. Cada persona tiene una necesidad distinta y no hay ningún problema. Siempre que elijas un shampoo que se adapte bien a tu frecuencia, cero problema. Poco agresivo también, me imagino. Sí, sí, poco agresivo. Que te haga una limpieza, pues obviamente si te lavas todos los días, pues no necesitas un shampoo que tenga demasiado arrastre o que tenga unos tensiactivos muy fuertes. No es necesario porque nunca vas a llegar a tener pelo sucio. Entonces, pues eso, utilizamos el shampoo en la frecuencia del semanal según tus necesidades y también esta frecuencia va a depender que tú tengas que utilizar, que aplicarte una champunada o dos champunadas. Vale. Importante, el shampoo se aplica en el cuero cabelludo, no se aplica en la fibra capilar. Y tenemos que estar masajeando. Mira, estoy aprovechando que tenemos vídeo, pero que luego nadie lo va a ver. Estoy poniendo los dedos como en garritas. Y a mí me sirve mucho como hacerme un esquema mental de división en secciones de la cabeza. Vale. Hago como toda la parte alrededor de las orejas, luego vengo por la frente hasta el centro, voy hacia atrás, coronilla, nuca y vuelvo a hacer el recorrido. Entonces, desde detrás de las orejas, delante de las orejas, que son las sienes, centro de la frente, empieza a tirar para atrás con las dos manos haciendo movimientos circulares, nuca y luego viene el paso fundamental. Espera, medio segundo, porque te voy a interrumpir para aclarar una cosa. O sea, cuando hablamos de dedos en garras, hay que incidir en que nunca se rasca el cuero cabelludo, ¿no? Es con la yema de los dedos, no con la yema. Con la yema de los dedos. Yo, aparte de los movimientos circulares, también hago como zigzag, como que entrelazo los diez dedos y voy haciendo con la yema de los dedos. Eso sí lo haces con los dedos, pero yo creo que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de desvelarlo. De introducir que tenemos una nueva chica en la oficina que se llama masajeador y es divino, ¿no? ¿Nah? Hay un nuevo producto que es un regalo por compra, de hecho, que lo hemos lanzado como regalo por compra para productos adaptar, que es un masajeador de coro cabelludo, que esto es, ríete tú del orgasmatrón, que maravilla, bellatriz, y que es, lo tengo aquí. Mira, lo tiene en la mano ella. Lo tengo aquí, que para, espero que no lo estaréis viendo, pero que es un cepillín de púas de silicona, puede ser, súper amables y nada, muy flexibles, que hace el efecto del masaje que se puede utilizar para ese lavado, ¿no? Para el lavado del cabello y que lo que hace es llegar a zonas con más profundidad. Nos lavamos en profundidad sin agredir y además estimula el riego sanguíneo. Por lo tanto, bueno, estimula, vaya, estimula. Estimula en general, te estimula la vida. Te estimula la vida totalmente. Y esto para ayudar a ese mismo lavado o para complementar esa técnica. Para complementarlo, porque lo bueno que tiene el masajeador y por lo que hemos decidido incluirlo es porque, claro, nosotros tenemos cinco deditos, que está genial, pero este tiene como, ahora mismo no las estoy viendo, pero un montón de púas, con lo cual solo lo apoyas en el cuero cabelludo y vas haciendo movimientos circulares, pero sigue siendo muy importante el llevar el control de pasar por todas las partes de la cabeza, porque la parte de la nuca y la parte de la coronilla son las grandes olvidadas del frotar. Sí, 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 esta parte de aquí es donde menos incide la gente a la hora de lavarla y luego dice no tengo volumen, me pesa el pelo, no sé tal, y es porque no se lavan ahí. Lo haré con mucha conciencia, ¿sabes? Mientras me esté lavando el pelo, o sea, para darme cuenta si realmente es algo como novedoso, digo, uy, ¿sabes? Cuando empiezas a hacerlo a conciencia y dices, oye, pues es verdad. Entonces, es muy importante que el lavado del shampoo se realice solamente en el cuero cabelludo y a partir del cuero cabelludo no se lava el pelo. No se lava el pelo, el pelo va escurriendo la espumita que hemos hecho con el cuero cabelludo y con eso más que suficiente. Que con esto la gente flipa, vea. Porque claro, normalmente la gente que hace coge desde las puntas, se lo sube al cuero cabelludo, se lo pega al cráneo y ahí hace la mareja, el gatete acostado, jajás, jajás, jajás. O directamente en el largo del cabello empiezan a frotar. Frota, frota, que te frota. No, 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 eso es horrible. Frota, que te frota. Hacen ese gesto. Eso, a partir de ahora, nein, never, error, 404, not found. No se debe frotar a partir de medios a puntas el cabello si quieres que te crezca sano, que no se te parta y que la fibra capilar se mantenga sana, ¿no? ¿De qué manera entonces, Bellatrix, dejamos después de ese masajito craneal? El chapu se aplica en el cuero. Y bueno, voy a dar un truco, que esto le va a encantar a Sandra, que además sé que no se escucha. Y es, como tienes un masajeador, intenta, obviamente para la gente zurda, pues esto no les va a ser nada. La gente zurda que lo haga con la derecha. Pero todas las personas que somos diestras, que intentemos hacer el masaje en el cuero cabelludo utilizando la mano izquierda en vez de la derecha. Tú estás acostumbradísima, además es con esto, que es súper importante, pero ahora estamos como con la moda subida en el equipo de Ángela Navarro, de intentar hacer las cosas con la mano puesta. Hacer las cosas como pelar zanahorias. Tú intenta pelar una zanahoria, en vez de... Entonces, claro, tu cerebro tiene que empezar a pensar de otra forma para conseguir hacerlo. Entonces, es como ser neurofitness. Es consejo de productiva, Pérez. Que eres. Entonces, nos lavamos el cuero cabelludo, dejamos que ese champú arrastre, con la mano derecha y izquierda para la que queramos, dejamos que el champú arrastre y caiga naturalmente con el agua, y como mucho, lo que hacemos es, como dice Ame, nuestra periodista favorita, que es, como si fuese una prenda delicada, estrujarlo, no frotarlo como los puñitos, ¿no? Cuando se lava a mano. ¿Quién lava a mano? Sino hacer como pequeñas presiones hasta el final de las puntas, ¿no? El cabello. Y con eso será suficiente. Y así no frotamos y favorecemos que la fibra se mantenga intacta. Después de esto, aclaramos. Sí. Después de esto, aclaramos. Si vamos a aplicar una segunda champunada, no hace falta hacer un aclarado muy intenso, si solo vamos a hacer una aplicación, el aclarado tiene que ser doble. O sea, es súper importante que nos aseguremos que no queden restos de producto en el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque luego a la hora de secarnos, a la hora del peinado, va a depender mucho y va a marcar mucho la diferencia, sobre todo en el volumen que consigamos y en que nos dure más tiempo el pelo limpio. Importantísimo, entonces. Tú aclaras y vuelves a aclarar. Y como truco, vuelves a pasar por todas las zonas que has pasado con las manos, con el champú. Solo haciendo el agua y muy bien, muy bien, muy bien, haciendo mucha incidencia en que el agua llegue bien al cuero cabelludo y que se elimine perfectamente de todo. Entonces, el truco, trucazo, aparte de limpiar el cuero cabelludo en lugar de... O sea, aparte de limpiar solamente el cuero cabelludo, el truco, trucazo, siempre están aclarados. Cuando tú te pienses que ya te has aclarado lo suficiente el champú, te la has sacado. Un poquito más. Un poquito más. Y una vez está aclarado el champú, ahí aplicamos el acondicionador donde no hemos aplicado el champú. Exacto, exacto. En medios y puntas. Porque ahí... Imagino que habrá muchas personas que digan, es que a mí se me ensucia mucho el pelo. ¿Por qué? Porque se lo estaban poniendo mal. Y es porque se lo ponen en el cuero cabelludo, ¿verdad? Claro. Entonces, en el cuero cabelludo no necesitas acondicionarlo. El cuero cabelludo ya lo hemos limpiado, está perfecto. Ahora, lo que tienes que proteger, lubricar, para que te quede con más brillo... Por eso es... Da igual que tengas el pelo fino o... O sea, lo de eso, si me pesa mucho o no me va... Pues eso, me va mal el acondicionador, es porque te lo estás aplicando donde no debes aplicarte, lo que es en el cuero cabelludo. Medios a puntas. Eso sí, vamos a intentar dejar un mínimo de dos minutos, pero tampoco esperando con los brazos cruzados. Entonces, lo aplicamos y vamos cogiendo... No me veis, pero estoy como haciendo como si yo fuera Rapunzel. Como mi pelo hacia un lado. Entonces, vas masajeando a favor de fibra capilar desde las puntas a los medios. La, la, la. Puedes cantar. A favor de obras siempre. O sea, ya puedes hacerte un Disney o no. Puedes cantar. Suéltalo. Suéltalo. Era, suéltalo. Suéltalo. Entonces, así, de puntas, ¿sabes? Más o menos calculas dos minutos, que puede ser una canción entera de Spoti. ¿Cuál es? Y luego te aclaras. Para evitar que el pelo pese, para evitar que... Porque hay muchas personas que como cuando tú te empiezas a aclarar el acondicionador, queda el pelo como babosito, suavecito. Dicen, ay, pues esto me lo quiero quedar. Esto no quieres que acabe nunca. Claro. Pues no, el truco, ya el acondicionador ya ha hecho su función y tú lo que tienes que hacer es aclararlo al máximo. Para que el pelo quede suelto, para que el pelo quede limpio, para que el pelo quede con volumen. Para que aguante limpio. Aguante limpio. Hay que aclarar. Y una cosa. Muy bien el acondicionador. Hablemos del tema de cepillarse el pelo en ese momento. Porque hay como mucha también dicotomía, moda Ibiza, entre cepillarse el pelo antes o después del lavado, porque el pelo mojado es más frágil. Entonces, se desaconseja, hasta donde yo sé, ¿no? No, corrígeme. Se desaconseja cepillarse el cabello con el pelo mojado, pero siempre y cuando, o sea, si lo tienes lubricado en ese momento con el acondicionador, ahí sí que podrías hacerlo, ¿no? Pero al hacer el masaje con las puntas a medias, ya lo estás medio peinando. Desenrodando, ¿no? Vale. Pero sí, sí, es importante que el pelo esté lubricado. Luego ya, una vez que lo aclaras y ya se queda sin producto, no hay que volver a peinarlo. Hay que evitar cepillarlo. Sí, 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 porque es mucho más frágil ahí el cabello, tienes más posibilidades de romperlo, de partirlo. Y entonces aclaramos, aclaramos, y lo que es el lavado básico ya estaría. El lavado básico ya estaría. Y en caso de que utilicemos mascarilla, las mascarillas es casi mejor la pre-mascarilla, ¿verdad? Sí, las mascarillas son los padres. A mí como mascarilla me gusta, porque además suelen ser fórmulas muy espesas, muy densas, que lo que va a pasar es que es mucho más difícil de realizar bien este aclarado. Entonces, yo aprovecho para echarme todo en el pelo antes de lavarme, que además va a estar mucho más tiempo en contacto con la fibra, con lo cual vamos a tener durante más tiempo los beneficios del producto que utilicemos. y luego simplemente terminar con acondicionador. Y estas personas que, además en la pelu lo habréis visto, que de hecho es uno de los motivos por los que tu señora madre, Ángela Navarro, decidió no variar el precio del lavado en función de me pones acondicionador o no. Esto recuerdo que lo hablamos una vez en un podcast, en un episodio, me hizo mucha gracia. Digo, es que la inteligencia de esta señora supina. Superior y vamos, de lo bueno a lo mejor a lo superior. Porque hay muchas personas que por evitarse ese plus de precio que muchas peluquerías te aplican a la hora de empoderte el acondicionador, es como de no, 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 si yo no lo necesito, no, 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 porque a mí se me enganza el pelo, no, 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 no me gusta el dal. Defendamos el acondicionador, ¿no? Sí, 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 claro, el acondicionador, sí, 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 va bien a todos los pelos, porque luego lo vas a peinar mejor, el pelo va a quedar más brillante, o sea, para mí es un paso fundamental del lavado. Sea como sea tu pelo. Sea como sea tu pelo, sí, sí, sí. Vale. Siempre y cuando lo aclares muy bien. Ahí va, ahí va. Y no lo apliques. Si te pesa, y no lo apliques en el cuero cabelludo. Y no lo apliques en el cuero cabelludo, de medias a puntas. Por lo tanto, vamos a un último apunte. ¿Esfoliar el cuero cabelludo sí o no? Sí. ¿Cada cuánto? Sí, sí, como una higiene más profunda una vez al mes. O sea, para un cabello que no tenga alteraciones, yo creo que una vez al mes una exfoliación suave, pues para, pues porque obviamente se te puede quedar el cuero, el champú un poco mal aclarado. Y eso lo que va a hacer es que una vez al mes resetea esto. Yo parezco la obsesa del volumen en el pelo, pero es que es verdad. O sea, el día que te haces la exfoliación, de pronto, claro, los folículos quedan libres de los posibles restos de producto que tengan, que es lo que hace que se quede un poco más aplastado y de pronto eres... Se me ha caído. ¿Qué se te ha caído? ¡Caído! No, está bien. Pero estaba vacío, sí. ¿El café? Sí, pero ya me lo había tomado. O sea, se me ha caído el bidón del café porque he gesticulado de más. ¡Qué susto me has dado! Está todo bien, ¿no? No ha pasado nada. Yo también me asustado. ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? No, sí. Vale. Retomamos después del susto. Esfoliación y ayuda al volumen. Que me chifla este apunte. Que no lo conocía yo tampoco. Y claro, tiene toda su lógica. Entonces, ¿te parece si hago un recap de todo lo que has hecho? Vamos. Recapitulando. Pero por favor, tienes que decir. La parte técnica... No. Vas a decir hidrolítico y hidrolítico. No va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque para eso estás tú. Ya te dices que yo aprendo mucho contigo, pero luego no sé repetirlo. Para realizarse un buen lavado, para que el pelo se mantenga primero sano, cuero cabelludo sano, que es la base de la base de una melena. Lavazo de la base. Como eres, de verdad. Es que te como. Te como por el cuero cabelludo. Lavarse de la base para mantener un cabello sano, lustroso y evitando la aparición de más caspa, más grasa, en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay veces que suceden por otro tipo de circunstancias. Pero para no favorecerlo, la mejor manera de lavarse el cabello es, a, esfoliarse una vez al mes, previo al lavado, ¿no? Imagino que esa esfoliación sería previo al lavado. Sí. Realizarse una premascarilla capilar antes de lavarse. Puede ser el día anterior, la noche anterior o unas horas antes o cuarto de hora antes, ¿no? Que siempre sea con base de aceitosa, con un aceite como es el de Sacha Inchi y alguna mascarilla. O nosotros hacemos siempre el mix del bálsamo 360 más aceite Sacha Inchi de Adapta. Una vez te has hecho esa premascarilla para sellar la fibra capilar y para mantenerla protegida y lubricada, ahí comenzamos debajo de la ducha con el lavado, con el shampoo. Shampoo aplicado solamente en el cuero cabelludo. Masajitos con esa fórmula y con esa táctica que tú has sugerido, que me parece fabulosa para no olvidar ninguna parte del cuero cabelludo. Siempre con las yemas de los dedos en movimientos circulares o en zigzag. O ayudado sin uñas, no rascar. Y ayudado por el masajeador, combinándolo con el masajeador que va a fomentar el riego sanguíneo y el gustor en general. Se aclara, no, de medios a puntas no se frota, no se lava, sencillamente se estruja un poquito y se deja que ese shampoo caiga, arrastre y limpie lo que te haga que limpiar. Se aclara con abundante agua y cuando creas que se ha terminado de aclarar, vuelves a aclarar de nuevo, realizando esos mismos movimientos que hemos hecho durante el lavado. Una vez hemos terminado el lavado con el shampoo, aplicamos el acondicionador en esas partes donde no hemos aplicado el shampoo, de medios a puntas. Dejamos actuar, hacemos un movimiento de peinado con los dedos y una vez lo hemos dejado reposar, aclaramos con abundante agua. Y aunque nos encante la sensación de pelo babosito, que decimos que suave me va a quedar, lo continuamos, lo aclaramos y lo volvemos a aclarar hasta que rechine un poco, ¿verdad? Ese es el claro signo de que el pelo está bien limpito. Bien aclarado. Y a partir de ahí, bien aclarado. Y a partir de ahí, ya está, guía. ¿Me he saltado algo? ¿Me puedes repetir lo del principio? No, esto no te ha pasado. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hemos empezado por el esfoliante. Que no, sí. Ha sido por ahí, ¿no? Estaba de bromis. Estaba de bromis. Estaba de bromis. Es como cuando el camarero te canta todo el menú. Y dices, primero, ¿qué era lo primero? Los postres estos. ¿Qué era lo primero? Era bromis. Está muy bien presumido, muy bien explicado, Mergil. Ay, no, bien explicado lo has hecho tú. Yo lo único que he hecho ha sido repetirlo como un papagayo y evitar las palabras técnicas que mi cerebro poroso no ha retenido. Nada, ya quien se va a dar el pelo es porque quiere. Eso es. Ya no las podemos ayudar. ¿Ya? No hay nada. Os aseguramos, de verdad, ¿eh? Quien lo está escuchando. Os aseguramos que hay un antes y un después en cómo te ves y cómo te aguanta limpio el cabello. A partir de ahí, dependiendo de cómo sea y de tus gustos y tu modo de vida, como has dicho. Pero si lo que estás intentando es lavarte cada vez menos el cabello, el pelete, por lo que sea, te aseguramos que te va a aguantar muchísimo más. Y si se te ensucia, siempre puedes tirar del truco de peinadito con la mascarilla durante un día entero con el moño, alobete y mi ciego, y tira por la calle o vas a estar monísima. Queda muy bien siempre. Y mira, voy a hacer una analogía. Hay mucha gente cuando dice, ay, es que cuando voy a la pelu me dura, a nosotros nos lo dicen, yo tengo los mismos champús en casa, pero es que cuando me laváis aquí, no sé qué hacéis, que me dura mucho más limpio. Pues aclarar, lo que hacemos es aclarar el pelo. Lo que hacemos es aclarar mucho, frotar muy bien el cuero cabelludo, aplicar el producto donde es y aclarar. Pues a la hora de aclarar, esperamos haber aclarado las dudas de muchas personas, entre ellas mi amiga Amaya, que me dijo, por favor, necesito que me digas ya esto que me estáis avanzando todo el rato y que nunca llego a encontrar en ningún episodio de cómo lavarse el cuero cabelludo. Pues el pelo de una manera correcta. Así que espero que como Amaya, el resto también hayáis aprendido esta nueva manera o algún truquito que no hayáis aplicado y que os resulte súper útil, tanto como a nosotras. Porque de verdad que funciona. Me yatriz, ha sido una maravilla. Ha estado muy bien. Yo pensé que este episodio iba a ser muy cortito porque para nosotras era algo como súper sencillo y algo que lo tenemos muy integrado y demás. Pero es que cuando tú y yo nos ponemos mano a mano, micro a micro, pues pasan muchas cosas. Es que claro, sencillo el tema era, pero nosotras podemos hablar de muchas cosas alrededor. ¿Qué es la sencillez? Sencillo como valor. Con tu pupila, con tu pupila, mi pupila, sencillez eres tú, Bellacri. Muchísimas gracias por compartir sabiduría, tecnicismos y salerismos. Nos escuchamos y vemos en el próximo episodio. Espera un segundito y por si alguien, los que hayan llegado hasta aquí, comentadnos por favor en nuestro canal de Telegram. Si tenéis cualquier duda, cualquier propuesta de episodio, conversación, off topic, total, lo que queráis comentar. Ahí tenemos nuestro patio de vecinas en el canal de Telegram de Belleza desde la RAI. Pensé que ibas a dar las gracias a las personas que hayan llegado hasta aquí. No, no, que vayan a Telegram, ya se las doy en Telegram. Hombre, las que hayáis llegado hasta aquí, habladme por Telegram y os doy las gracias. Las gracias por venir. Sígueme para más trucos de marketing. Feliz día, Bellatrix. Feliz día, Bellatrix. Nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Adiós.